¡Muy pero muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra de Leuco. Estamos en vivo y en directo. Usted está viendo allí las 22 horas en punto. Estamos arrancando este programa cargado de información, cargado de opinión política, de opinión económica. Vamos a plantear una dicotomía. ¿Usted qué prefiere, la Unión Europea o la Venezuela de Nicolás Maduro? Enseguidita, ya venimos. Un programa caliente, completo y en vivo con toda la información política y económica. Con dos invitados de lujo, gente de prestigio en cada una de sus actividades y además con mucha autoridad moral para hablar. El doctor Alejandro Fargozzi, muchas gracias por venir. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los intentos del kirchnerismo en la justicia. Y por supuesto un escritor, un guionista, un intelector como Marcelo Birmagen. Gracias por estar aquí, Marcelo. Buenas noches. Bueno, también juega fuerte con sus opiniones, tiene definiciones contundentes como a mí me gusta. Y por supuesto la presencia de estos columnistas de lujo. Estoy arrancando por la dama, por la doctora Adriana Amado. ¿Qué va a hablar Adriana? A propósito, muy buenas noches, de las mentiras de las campañas por WhatsApp. ¿Está bien? Exactamente. Lo dije bien. El señor Martín Tetás, profesor de la Universidad Radiografía Económica del Acuerdo Europeo. Nos va a dar, yo voy a tratar de hablar de lo político del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y voy a hacer lo posible por bajarlo a la tierra, a la vida cotidiana, ¿qué significa? Pero el señor Tetás tiene la responsabilidad de explicarlo desde el punto de vista económico. Recién un amigo me acaba de mandar, desde México hasta el canal de Biggie, hoy solamente dos países no tienen acuerdo con la Unión Europea de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio. ¿Sabe quiénes son? Venezuela y Cuba. Y el señor Federico Andajás, licenciado, muchas gracias por estar aquí. Va a hablar de, en su calidad de psicoanalista, de las adicciones a las encuestas, entre otras cosas, y esa aversión que tenemos por el largo plazo en la Argentina, ¿no es cierto? En seguidita nomás, no se lo pierda, ¿Europa, la Unión Europea o la Venezuela chavista? Bueno, como siempre, déjeme que les cuente dónde estoy parado, desde el punto de vista editorial, opinión pura, por supuesto, pero también con información y con algunas cosas de archivo que le prometo que se va a sorprender. Usted las tiene en la memoria colectiva, las tiene en su cabeza, pero cuando las vea no lo va a poder creer y pasó aquí en la Argentina. Otras cosas pasaron en Angola, otras en Mar del Plata, en la cumbre donde vino Chávez y Maradona, ¿se acuerda? Por eso, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, la sabiduría popular tiene ese dicho para definir que los compañeros de ruta que uno elige definen el camino que se quiere tomar. Mire, en la política exterior de las naciones pasa lo mismo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pocas veces queda tan claro el tipo de modelo de gobierno y de sociedad que se quiere construir como a la hora de elegir a los países con los que se quiere comerciar e intercambiar experiencias y beneficios mutuos. Una cosa es la Unión Europea trabajando mancomunadamente con el Mercosur y otra muy distinta es mantener relaciones carnales con la Venezuela chavista o firmar un pacto tenebroso con Irán. Son propuestas antagónicas, son la expresión de dos modelos, uno democrático y republicano y el otro nacional, populista y autoritario. Macri logró incorporarse con mucho esfuerzo al mundo desarrollado para abrir mercados y cerebros y buscar el complemento ideal para que las pequeñas y medianas industrias argentinas puedan exportar más y con mejores beneficios. Es lógico que si eso ocurre va a generar más trabajo genuino, más innovación productiva y por supuesto una vida cotidiana menos hostil y con mayor bienestar. Hoy la gobernadora María Eugenia Vidal lo planteó con todas las letras. Quiero agradecerle a Mauricio y felicitarlo, como ya lo hice en privado, por el acuerdo de Mercosur con Unión Europea. Ya hicimos los deberes y nos pusimos en estos días a leer la letra chica del acuerdo. Y desde la provincia de Buenos Aires quiero decirle a los bonaerenses que este acuerdo va a hacer mucho más trabajo. Más trabajo porque vamos a poder exportar más carne. Ya venimos creciendo muchísimo. El fracaso bolivariano de Cristina y sus revolucionarios, entre comillas, fue atar nuestra suerte a los países más decadentes en lo económico, más antidemocráticos en lo político y en muchos casos ligados a expresiones del terrorismo internacional. Hablo de Venezuela, de Cuba y de Irán respectivamente. Por eso este 27 de octubre los argentinos, entre otras cosas, podremos elegir cuál es el mejor rumbo. Por suerte las propuestas están claramente diferenciadas. Nadie se puede declarar engañado. Mire, la mayoría de los líderes mundiales, de todos los matices ideológicos, reconocieron al presidente Macri como uno de los artífices del acuerdo histórico del Mercosur con la Unión Europea. Se puso Macri al servicio de esa realización que tardó más de 20 años en llegar. Habló telefónicamente con todos los presidentes que hiciera falta para destrabar las dificultades y allanar el camino al acuerdo. Así se lo reconocieron en el G20, en Osaka, varios de los jefes de Estado y además se lo expresaron en forma coloquial, afectiva, algo que no es común en el frío mundo de la diplomacia. Música Bueno, has estado peleando muchísimo tú, no lo aguanto. Si no fuera oportunidad algo, no hubiera salido. Es muy poco frecuente este trato y este reconocimiento. Ustedes lo han visto. La canciller alemana Angela Merkel, con una felicitación concreta por el acuerdo, le dice por fin y lo abraza. El apretón de manos con Macron, el jefe del Estado francés, uno de los más duros para el acercamiento por la presión de los productores agropecuarios de su país. De hecho, hoy mismo planteó dificultades Macron. Sin embargo, en ese momento lo felicita. Le dice, me llamaste como 20 veces. El reconocimiento del español Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero, que le dice, enhorabuena, has estado peleando mucho. Sin tu liderazgo esto no hubiera salido. Donald Trump, palmeando la espalda de Macri en el plenario. El presidente del Comité Olímpico Internacional. Ya está Narendra Modi, el primer ministro de la India. En fin, casi todos. ¿Cuál fue la reacción del cristinismo frente a semejante logro? El resentimiento, el poner palos en la rueda y el gesto abinagrado de quien acaba de tragar un sapo gigante. Alberto Fernández, el falso moderado, testaferro del cargo de candidato a presidente de Cristina, se apuró a rechazar todo, diciendo que no había nada que celebrar y mucho para preocuparse. Y que si tenían que revisar estos acuerdos, lo iban a hacer. El marxista cristinista Axel Kicillof, autor y responsable de varias de las avivadas que ahora nos cuestan fortunas a todos los argentinos, como los casos de YPF y Aerolíneas, dijo que el acuerdo con Europa era una tragedia. Sí, sí. Escuchó bien, señora. Escuchó bien, señor. El socialista obrero español dice, enhorabuena. Y el infantilismo pequeño burgués de Axel habla de tragedia. Y sus seguidores dicen que estas son otras variantes de la entrega de los recursos argentinos. Máximo, el príncipe heredero, que como sabemos es un experto en política internacional, dijo que el acuerdo era una avivada de los europeos. Máximo, muchas gracias por avivarnos a nosotros. Ahora me gustaría que también nos explique por qué entonces hay tanto debate en el viejo continente, en los opositores y los medios que critican tanto el acuerdo, porque dicen que es muy favorable para nuestros países de la región y del sur del mundo. Es que los K tienen una mirada tan jurásica, tan obtusa, que se dio de patadas incluso con históricos aliados ideológicos de Cristina. Evo Morales firmó y celebró el acuerdo y fue más a fondo todavía. Dijo que iba a tratar de lograr un tratado de libre comercio similar entre su país, Bolivia, y el organismo europeo. Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, sumó su euforia desde Uruguay, pese a que en otros planos el Frente Amplio continúa con su complicidad con la narcodictadura de Maduro y rechazan el futuro democrático de Juan Guaidó. Alberto Fernández ya estaba metido en una situación complicada, ¿no? ¿Cómo rechazar algo que Pedro Sánchez, Evo Morales y Tabaré Vázquez habían elogiado solo porque una de las locomotoras de ese logro había sido el presidente Macri? Y como si esto fuera poco, desde el archivo, que nunca miente, apareció la propia Cristina en su momento, cuando era presidenta, reunido con François Hollande, jefe del Estado de Francia, diciendo que estaba muy esperanzada Cristina en avanzar con las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Ahí está la fotografía, ahí está el tuit donde ella está escribiendo. Ahora, que la propia Cristina lo haya expresado en su momento, dejó a Alberto Fernández y a Quisiló en la lona. Game over. Alberto Fernández se definió como un liberal de izquierda y eso le ha traído muchos problemas con la tropa chavista de la cámpora, ¿no? De todos modos, también se dice peronista, partido del que milita hace muchos años. Ahora debería saber que la única verdad es la realidad, ¿no? Hasta su sobreactuado amigo, el Pepe Mujica, habló positivamente del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. El cristianismo se la está haciendo muy difícil a Alberto. Tiene que hacer un equilibrio fenomenal para no pisar a nadie, para que no se enojen los soldados de Máximo, ni la reina Cristina con sus declaraciones. Pero simultáneamente tiene que reforzar su imagen de presunto hombre prudente, moderado, que de ninguna manera va a expropiar los medios de comunicación, que no va a tirar a los jueces por la ventana, que no va a liberar a los presos, que son políticos para todos los seguidores de Cristina, y que él definió por el camino del eufemismo, de un eufemismo que no conforma a nadie. Es tragicómico, ya lo sé. Dijo que en Argentina no hay presos políticos, pero que Lázaro, Cristóbal, Jaime, Josecito López y demás delincuentes padecen detenciones arbitrarias con tu fijo político. El rey del eufemismo, ¿no? Y además dijo que el colosal sistema de corrupción y de enriquecimiento ilícito que montó la familia Kirchner fue un desliz, un descuido ético, porque no tenía que haber hecho negocio con un contratista del Estado como Lázaro. O cuando duda, duda y hace, parece Maradona Alberto Fernández, porque mienta respecto a cómo se enriquecieron los K, y oculta que su primera pequeña fortuna fue realizada con la actividad usurera, sacándole las viviendas a la gente que no pudo pagar las cuotas en plena dictadura por la nefasta resolución 1050. No se lo pierda, no tiene desperdicio. Bueno, según cuentan las historias, parece que fueron abogados que les fue muy bien atendiendo en la época al fin de la dictadura y que allí hicieron muchos juicios que le dieron una gran fortuna. De hecho, Kirchner llegó con alrededor de 25 o 30 departamentos en Capital y en Santa Cruz. Bueno, los negocios fueron al finalizar la dictadura, dice Alberto Fernández, y sabe que no fue así. Pero bueno, es que muchas veces Alberto está obligado a justificar, y no puede justificar un montón de cosas, y por eso hace papelones. Algunas son realmente antológicas. Nunca dije de presos políticos, digo que hay detenciones arbitrarias. El preso político es alguien que no tiene una causa abierta, y acá todos tienen causa abierta. Lo que se digo es que coinciden las detenciones arbitrarias con opositores, y eso le da un tufillo político. Lázaro Vaz recibió obra pública por 4 mil millones de dólares, y en 10 años Cristina recibió por el alquiler de sus... de los alquileres de Lázaro Vaz 29 millones de pesos. Por favor, María, no tiene ningún correlato. Pero no es raro hacer negocios con el... No, yo, ahora, pará, pará. Bueno, pero eso es otro tema. Yo te digo, eso puede ser una falta ética, un descuido ético, tal vez lo fue, tal vez lo fue. Efectivamente, Alberto, no tenga duda, no es tal vez, lo fue, pero no fue un desliz ético. Se enriquecieron Lázaro Vaz como nunca nadie se enriqueció en la Argentina, con la velocidad y la cantidad, colosales la fortuna que hizo. Es uno de los más grandes propietarios, es uno de los más grandes terratenientes, es uno de los más grandes poseedores de autos. Mire, Alberto Fernández es un hábil declarante, lo reconozco, es un hábil declarante, pero no se le puede exigir que tape el sol con las manos. ¿Cómo posar de prudente gerente liberal de izquierda, casi un Pedro Sánchez argentino, y tener que explicar los exabruptos de sus compañeros que proponen el robo como destino, el robo como destino, al estilo Guillermo Moreno, Juan Grabois, la toma de los juzgados, como dijo Ebe de Bonafini, o la decisión de ser candidato a diputado de un nazi, como hizo Julio De Vido, ni hablar de los que se hablaron encima, como Mempo Giardinelli, Eugenio Zaffarón, Idad Ibrieva o Francisco Durañona. No se puede ocultar el acierto de Macri, y el canciller Jorge Forí, que le dijo a Macri la buena nueva, en medio de una emoción, que aquellos que quieren a la Argentina, más allá de las posiciones políticas, fueron conmovidos. Presidente, lo felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es cierto, ¿no? Es que después de más de dos décadas de negociaciones frustradas, finalmente con el motor de Macri se logró este acuerdo, que abre el comercio a un mercado de 800 millones de habitantes, que representan un cuarto del PBI mundial, y que coloca a la Unión Europea como el primer inversor global. Y Alberto Fernández se apuró a decir que el acuerdo castiga a los argentinos. Bien, bien le contestó el ministro Dante Sica, cuando dijo que son expresiones de la ignorancia, la impotencia y la incapacidad. El presidente Macri hoy redobló la apuesta y dijo una verdad, que Argentina, junto a Sudán y Nigeria, estaban entre los países más cerrados del mundo. Y que eso, obviamente, generó menos trabajo, más pobreza, más exclusión. 6.000 empresarios dejaron de exportar sus productos por las horrorosas decisiones de Cristina, de Kicillof y de Guillermo Moreno. Nosotros veníamos hace tres años y medio de ser uno de los países más cerrados del mundo. Les voy a decir algo que les va a impresionar. Solamente Nigeria y Sudán eran países más cerrados en su economía que la Argentina. Y ese encerrarse es el que nos llevó a la pobreza, a la exclusión, al no crecimiento. Pero también ese nivel de encierro requiere de unos años para que todos volvamos a tener la práctica. porque justamente entre el 2011 y el 2015 fueron los años de mayor destrucción de la industria en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque tuvimos el CEPO que destruyó las exportaciones. 6.000 empresas dejaron de exportar. 6.000. Tuvimos controles de todo tipo con este señor tan simpático que parecía Moreno que hizo unos líos que se hizo hasta famoso mundialmente los líos que armó y sus viajes a Angola que eso no era justamente abrir mercados. Bueno, por supuesto destaca Nigeria y Sudán como los países más cerrados del mundo e insisto con lo que le dije al principio. Hoy, desde México hasta el canal de Big Hill solamente hay dos países que no tienen firmado tratado de libre comercio con la Unión Europea. Estoy hablando de Venezuela y de Cuba. Ahora, el mayor acuerdo internacional que lograron los K fue el pacto tenebroso con Irán. Fernández, antes de aceptar convertirse en títere de Cristina fue muy duro con esa irracionalidad y muy claro a la hora de hablar de las responsabilidades de su actual compañera de fórmula y de lo que implicó el asesinato de Nisman en todo esto. El acto de encubrimiento es la firma del acuerdo que lo que Nisman dejaba al descubierto es como el gobierno se valía de personajes secundarios de personajes liminares de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán y que eso con las escuchas que pasaron todos hemos observado y yo creo que esto merecía una mejor investigación por lo mismo que dice Rafecas por lo mismo que dice Rafecas si Rafecas piensa que el delito no se consumó porque Irán no aprobó el tratado está diciendo que Argentina hizo todo lo necesario para consumar el delito bueno por estas declaraciones el juez Claudio Bonadio acaba de citar a Alberto Fernández es muy grave y además muy cierto lo que dijo que la firma misma del acuerdo en el pacto de impunidad para encubrir a los terroristas que volaron la sede de la AMIA y produjeron el crimen de lesa humanidad de 85 personas que la presidenta fue la instigadora y el autor directo fue Héctor Timerman enseguida dice Alberto nada hay que probar ella sabe que mintió y que el memorándum solo buscó encubrir a los acusados solo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está probado y que Cristina dice Alberto ignorando la tragedia se indultó a sí misma tremendo ¿no? demoledor es lo que dice el mucho familiar de los muertos varios periodistas independientes políticos con la cabeza abierta pero esto lo dijo Alberto el compañero de fórmula de Cristina todavía falta porque le quiero mostrar lo que fue aquel viaje por Angola que es tragicómico bizarro lo que fue aquella contracumbre con Maradona y Hugo Chávez aquí en la Argentina pero voy a aprovechar que tengo dos personas que tienen posición tomada fuerte con claridad respecto a estos temas sobre todo lo que ha pasado con el tema irán y con la situación que Bonadio le ha hecho ahora a Alberto Fernández para que me den una primera impresión de eso y después vamos a ir hablando de otros temas doctor Fargo ¿qué puede decir a propósito de lo que dice Alberto y de la citación de Bonadio respecto a un tema tan delicado como este? bueno en realidad Alberto Fernández es polifacético porque dice lo que conviene en cada momento está diciendo cosas contradictorias desde que se fue del gobierno incluyendo la más contradictoria de todas y que no vio nada ¿no? que es algo que no se le debe admitir a ningún jefe de ninguna organización hay una cosa que los abogados le llamamos la culpa en no vigilar la culpa invigilando en latín como nos gusta a nosotros con lo cual todo esto que está relatando de la situación con Nisman y demás que es la lógica la pregunta que me hago es ¿lo seguirá diciendo hoy? claro después de 12 años de kirchnerismo si nos asombra algo es que tenemos una esperanza infantil porque esta gente ha logrado quebrar absolutamente todas las reglas y de hecho estoy convencido que si vuelven al poder lo hablábamos hace un rato con Marcelo fuera de cámara que si vuelven al poder vamos a ver cosas que antes no llegamos a ver porque no tuvieron tiempo no tuvieron tiempo ¿no? Marcelo ¿vos qué opinás? bueno hay algo muy interesante Alberto Fernández no se desdijo de ninguna de sus acusaciones contra Cristina no dijo yo mentí en ese momento porque me equivoqué me arrepiento nada la ratifica es decir que él ahora se convierte voluntariamente en cómplice de la impunidad para los asesinos de las víctimas de la AMIA se convierte en cómplice de la Venezuela chavista y se convierte en cómplice del encubrimiento del asesinato del fiscal Nisman porque él mismo lo reveló y hay algo muy interesante que está ligado directamente con el acuerdo con la comunidad con la Unión Europea y el rechazo kirchnerista que va paralelo al acuerdo con Chávez que rompieron el Alca en su momento Kirchner y Chávez decía Alca al carajo y efectivamente se fue al carajo así quedó Venezuela pero que el kirchnerismo considera que el negocio el intercambio de mercancías es picaminoso y el reemplazo tiene que ser el delito lo dice Grabois salgo de caño lo dice Dada y Brieva nosotros respetamos el oficio de chorro eso les parece meritorio hay una una de las pocas frases lúcidas de Anna Arendt que dice que el nazismo convirtió el no matarás en matarás el mandamiento era matarás y el kirchnerismo y esto no es una exageración ni una interpretación silivina mía lo dicen concretamente acordar el intercambio honesto de mercancías es necesariamente pecaminoso que los países tengan distintos intereses representa algo diabólico no hay manera de intercambiar mercancías con que cada uno busque su propio interés de manera honesta eso es algo que forma parte del imperialismo que es un fantasma que oprime a la humanidad recientemente me empujé a Ardinelli que lo mencionaste esto no me lo va a sagrar lo tenés que googlear porque lo publicó en página 12 dijo que el corte de luz del día del padre era una maniobra del imperialismo norteamericano no es una interpretación no es un secreto lo publicó en una nota que se llama algo así como el apagón y el perro lo pone en forma de pregunta retórica esto no será una movida del poder imperial ahora en que cabeza cabe que Donald Trump o quien sea de Norteamérica le va a cortar la luz en todo el país a Macri cuando se supone que hay una cierta alianza política o por lo menos empática es que hay un odio contra las democracias occidentales que es un legado del peronismo del protoperonismo del GOU de los años 40 ahora ahí no hay Corea del Centro entre los nazis y los aliados uno tiene que tomar posición el protoperonismo tomó posición por los nazis en su momento y hoy por toda forma totalitaria existente que quedan pocas por suerte pero las hay la Venezuela chavista y la República Islámica de Irán y dejame cerrar con esto muy importante en ocasiones Cristina Kirchner que no dice cualquier cosa como Alberto yo creo que Cristina mienta respecto de sus actos pero es veraz respecto de sus intenciones es decir nunca va a decir robo como robo pero si dice vamos por todo si dice yo estoy en contra de las democracias occidentales en eso es verídica y es en lo que quieren avanzar pero cierro muy brevemente con esto ellas dicen Estados Unidos pactó Obama con la República Islámica de Irán la Unión Europea pactó es cierto es un cierto tipo de pacto pero Estados Unidos no pactó con Al Qaeda no pactó con Bin Laden Alemania no pactó con los terroristas que atacaron ciudadanos dentro de Alemania los juzgó en ausencia Argentina está por medio del kirchnerismo por suerte Macri denunció el pacto tenebroso como bien lo definiste pactó con los asesinos de sus ciudadanos América se libró de Bin Laden lo tuvo que matar en un combate pero no dijo vamos a hacer un pacto de impunidad con los que asesinaron a más de 3.000 personas en las Torres Gemelas solo el kirchnerismo en su vocación por el delito que es explícita salimos de caño respetamos el robo odiamos el intercambio honesto de mercancías llega a pactar con ya el delito homicida de la República y la América de Irán Doctor quería agregar algo al respecto lo veía es que es algo que cuando uno lo dice pareciera una generalización esto de que son antisistemas y son antisistemas no solamente porque como dice Marcelo pactar sobre la muerte de ciudadanos propios le quita sentido a la propia organización estatal para que sirve un estado si no es para proteger a sus habitantes no tiene ningún sentido es la función la primera y además cuando uno va leyendo todo lo que dicen porque todo esto es una opereta muy bien orquestada cuando uno lo va leyendo es claramente contra lo que dice la constitución cuando juegan con el concepto de indulto cuando juegan con el concepto de amnistía cuando Alberto Fernández como candidato a presidente se quiere meter con temas judiciales que lo tiene explícitamente prohibido en la constitución no nos olvidemos que la constitución nueva la del 94 equipara los delitos de super afano para decirlo en criollo con los delitos contra el orden constitucional y los excluye de ser indultados y demás pero todo esto ellos hacen una gran ensalada contradictoria que en definitiva tiene como ejemplo perfecto la nueva entrega hasta los militares entregaron los atributos del mando o sea esa gestualidad de yo no te entrego nada es impresionante pero es que ante las rendiciones cuando uno ve la rendición de los japoneses que mandaban a sus kamikazas a matarse va un señor de galera y frac a rendirse ante MacArthur o sea hasta en las guerras uno se rinde estos ni siquiera se rinden es gente que tiene mucho más que ver con la psiquiatría y las psicopatías que con la política es interesante además fue el propio Alberto Fernández el que definió a Cristina como psicópata hoy lo comentaba con Federico Andajasi en la radio porque me llamaba la atención la dureza eso está incluido en el libro que acabo de publicar después le voy a dar detalles que se llama juicio y castigo a Cristina y allí cuento que es Alberto Fernández el que caracteriza a Cristina como psicópata digo para empezar a tener en cuenta pero digo como si todo esto que hablamos de Irán fuera poco hoy estapa de los diarios e inquietud en todo el mundo porque violó el acuerdo mundial y acopió más uranio enriquecido en su amenazante postura nuclear pregunto el pacto el pacto con Chávez y el Alba como decía recién Marcelo Birmajer fue para lograr un mayor desarrollo inclusivo de los argentinos se acuerda de aquella cumbre vergonzosa con Maradona como líder espiritual con Hugo Chávez volveremos pregunto a esas masturbaciones ideológicas de las contracumbres señoras y señores habla Hugo Chávez que algarabía que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe que viva la Argentina Diego un abrazo ven acá hermano dile algo a esta gente muchas gracias comandante un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperialista suerte que siga esta gran lucha para liberar a Latinoamérica muchas gracias dile algo a este pueblo Diego que los quiero mucho gracias por estar la Argentina es digna echemos a Bush bueno echemos a Bush dice muy curioso Hugo Chávez ha fallecido Evo Morales apoyó fervorosamente este pacto este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y la novedad es que en esa época Diego Maradona se entendía lo que quería decir ¿sabe qué pasa? ese fue el comienzo de la complicidad para la corrupción de la patria grande negociado de todo tipo se hicieron entre Néstor y Chávez y Alberto Fernández era el jefe de gabinete en una de esas bicicletas financieras que hicieron con el dólar del mercado negro venezolano los líderes emancipadores se quedaron con 50 palos verdes 50 millones de dólares lo dijo Claudio Huberti pero no lo dijo en un café lo declaró en sede judicial 25 millones de dólares para Néstor 25 para Chávez y los que le correspondían a Néstor vinieron en billetes verdes en un avión especialmente fletado y repito Huberti sabía de lo que hablaba porque era uno de los capos de la embajada paralela en Venezuela ni hablar del papelón que todavía sigue produciendo vergüenza ajena del viaje a Angola la verdad bizarro ladri progresista por donde se lo busque ¿se acuerda? la nata la rompió en aquel programa el patotero de Moreno zanateando en portugués las cosechadoras de cartón pintado Cristina hablando de los grandes beneficios del intercambio la cabra clonada y todo todo sobre barcos que puso otro preso político un delincuente hecho y derecho llamado el caballo Suárez al que Cristina quería mucho acontece que entre su presidente Santos y nuestra presidenta Kirchner hay una muy buena relación entonces los quieren acercar a nuestros pueblos y se acercan a través de los empresarios y de haciendo buenos negocios es un país muy bonito muy bonito la gente las mujeres su clima su gobierno tutupe tutupe los periodistas también va a venir una segunda tanda también vinculada con más laboratorios con farmacia con muchas cosas que todavía nos faltan traer y mostrar la cabra la cabra clonada que cloné yo que clonó se llama Victoria que la dejamos también el que los pollos me están haciendo así los pollos y también a ver dónde está Suárez el barco Che Mariva la empresa argentina que trajo que trajo todo gracias a Suárez del sindicato de Suárez que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí pero bueno yo lo quiero mucho igual no me cabe ninguna duda que Cristina quiere mucho al caballo Suárez yo la verdad no lo quiero nada un patotero un abusador de sus trabajadores un verdadero delincuente hecho y derecho bueno allá Cristina si lo quiere mucho pero él el que puso los barcos como lo dice la propia Cristina la verdad que tengo ganas de pasarla de nuevo que le diga la verdad tengo ganas de pasar de nuevo esto porque creo que no es suficiente porque como mucha gente de buena onda mucha gente de buena predisposición hay una suerte de fragilidad de la memoria de cierta amnesia que se cree que esto es una película que esto es ficción que no fue realidad vamos a pasarlo de nuevo porque es realmente vergonzoso lo que fue Guillermo Moreno dictándole dictándole a Cristina lo de la cabra clonada por mí realmente vergonzoso vamos a verlo de nuevo vale la pena acontece que entre su presidente Santos y nuestra presidenta Kirchner hay una muy buena relación entonces ellos quieren acercar a nuestros pueblos y se acercan a través de los empresarios y de haciendo buenos negocios es un país muy bonito muy bonito la gente las mujeres su clima su gobierno todo bien todo bien los periodistas también va a venir va a venir una segunda tanda también vinculada con más laboratorios con farmacia con muchas cosas que todavía nos faltan traer y mostrar la cabra la cabra clonada que cloné yo que clonó que se llama Victoria que la dejamos también el qué los pollos me están haciendo así los pollos y también a ver dónde está Suárez el barco Che Mariva la empresa argentina que trajo que trajo todo gracias Suárez del sindicato del SOMU que a veces nos peleamos porque me hace cada lío por ahí pero bueno pero yo lo quiero mucho igual la verdad que uno no sabe si reír o llorar son cosas brutales que han pasado en la Argentina y mientras tanto Cristina está en Cuba hasta el 10 de julio donde la complicidad de la dictadura castriste castrense le facilitó esa suerte de exilio médico encubierto a su hija Florencia nada se sabe en forma rigurosa y científica de su estado de salud y la justicia tampoco pregunta demasiado la autorice a Cristina a hacer lo que quiera no vaya así que gane las elecciones y vuelva al poder con todo recargada con sed de venganza y con la gran idea de romper el acuerdo de la Unión con la Unión Europea y llevarnos otra vez a las relaciones carnales con Venezuela así nos fue y así nos va a ir si ella vuelve le doy mi palabra seguimos hablando sobre alguna de estas cosas la que usted más le haya llamado la atención doctor Fargo ¿cuál de todas estas cosas usted cree que son esenciales para que comprendamos y podamos reflexionar? el aviso de que van a dictar un indulto o alguna cosa parecida claro la ley especial vio que el propio Zaffaroni que es un poco el que aupicia habló de una ley especial pero no existe porque lo que está haciendo Zaffaroni es cualquier cosa menos tonto sabe derecho es inteligente lo único que puede hacer el congreso es dictar una amnistía general es lo que dice la constitución pero ¿qué amnistía va a dictar? una amnistía contra los que robaron si la propia constitución en otro artículo dice que los que robaron dolosamente son equiparables a los que atentan contra un orden democrático es toda una gran ensalada repito ese concepto porque me parece muy gráfico es una gran ensalada de conceptos que claro confunde a la gente porque uno tiene tiempo para estudiarlo en profundidad y demás una persona normal está corrida por la necesidad de llegar a fin de mes y no se detiene mucho en esto esta gente maneja muy bien el relato tiene un montón de actores actuando a favor de ellos admitámoslo lo digo clarito actores actuando a favor de ellos y claro se produce un efecto que algunos colegas suyos han sido muy agudos cuando dicen que la inflación tiene un efecto de como amnésico o sea como que todo esto se olvidó lo que usted repetía hace unos minutos ¿no? ¿cómo nos olvidamos de estos 12 años? eso es un desastre porque esa falta de seriedad es la que hoy en día nos trajo donde estamos a mí me gusta paralizarlo ¿sabe con qué? a toda la gente que dice que no puede ser que mal que nos va es obvio que nos va mal pero yo no puedo creer que el mozo me está regalando la comida después de enojarme con el edicionista cuando me llega la cuenta a nosotros nos llegó la cuenta pero el mozo no nos estaba regalando la comida el mozo nos estaba despachando tranquilo porque sabía que después alguien lo iba a pagar queramos nosotros mismos Marcelo creo que ese espectáculo de Cantinflas que vimos con la expresidenta haciendo el gesto con los brazos diciendo che ese modo tan desagradable que tiene y ella ha registrado que es un gesto de Mick Jagger o del propio Carlitos Tevez también mientras Moreno le soplaba ella diciendo che como marrone pero es el odio repito el rechazo a las democracias occidentales y la tendencia a aliarse con países disfuncionales o dictatoriales y ahí está la mitología de que los europeos y los norteamericanos quieren dominarnos y explotarnos yo les doy la lamentable noticia de que no les importamos mucho de que lo meritorio del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea es que nos hayan prestado atención porque pueden autoabastecerse perfectamente sin la necesidad de Latinoamérica podrían recurrir al Asia al África nos tenemos que sentir por lo menos esperanzados no eufóricos no eufóricos pero si esperanzados y la Argentina en particular es absolutamente independiente desde 1816 hasta la fecha nuestras desgracias son obra absoluta de nuestras acciones y nuestros méritos también que no son pocos del 83 para acá podemos felicitarnos de muchas cosas pero de lo que no cabe ninguna duda es de que nuestras desmonturas las hemos tejido absolutamente con nuestros propios hilos y de manera autónoma no le podemos echar la culpa de Isabel Perón a Norteamérica ni de la inflación a la Unión Europea si se la podemos echar a Isabel Perón tanto al propio general como a los montoneros que le permitieron llegar a la vicepresidencia primero y a la presidencia después y si nos vamos a poder echar la culpa si a la nueva Isabel Perón Cristina Fernández de Kirchner que también es la viuda del líder y también la ponen como vicepresidenta vuelve a enrolarnos con la República Islámica de Irán con Venezuela y arman de nuevo la guerra civil peronista que padecimos entre el 73 y el 76 y pueden reproducir con el patético Alberto Fernández que no tiene entidad ni como para ser diputado fungiendo de presidente cuando está haciendo de armador y de una manera bastante tosca me parece que nos vamos a meter en un vergen general muy peligroso y el propio Alberto había dicho no repitamos esa historia trágica poquitos días antes de que lo pusieran de títere dijo no hagamos la de cámpora de nuevo Alfredo nadie mató tantos peronistas como los peronistas la masacre de Seiza del 73 nunca se investigó no hay un procesado no hubo un juez un abogado que dijera una palabra sobre como Perón mandó Sinde a matar a los suyos no no queremos nosotros padecer que se maten entre ellos porque nosotros no vamos a salir a matar a nadie no lo hicimos nunca y no lo vamos a hacer ahora pero que se maten entre ellos nos resulta brutal a nosotros a los que no queremos participar de esa masacre que ya nos mostraron como funciona la economía muchos que lo explican desde el económico de hecho el presidente de la nación Mauricio Macri mañana va a convocar a distintos líderes empresarios y también dicen que algunos dirigentes sindicales para explicarle la letra chica la letra económica de lo que se viene y además los plazos porque esto va a tardar un tiempo todavía tiene que aprobarse y en regir pero cuál es tu mirada económica Martín mira Alfredo en primer lugar hay que hacer un punto importante respecto de cómo llegamos hasta acá Argentina en general el Mercosur es una de las regiones más cerradas del mundo Argentina en particular es una de las regiones más cerradas y buena parte de la crisis que sufrió Argentina el año pasado la mega devaluación y que todavía estamos sintiendo ahora tiene que ver centralmente con la incapacidad de exportar Argentina que en la década anterior había crecido que en la década anterior había bajado la pobreza que en la década anterior tenía alguna serie de logros para mostrar nunca pudo aumentar las exportaciones cuando vos mirabas las cantidades exportadas se estancaron entre el 2004 y el 2015 una economía que crecía en tamaño que crecía en las importaciones por supuesto porque la gente con un poco más de ingresos quería comprar bienes importados pero nuestra capacidad genuina de generar divisas de generar dólares estancada Alfredo durante 15 años es imposible que se desarrolle un país si ese país no desarrolla su comercio si ese país no genera divisas genuinas si ese país no genera exportaciones es completamente imposible o paradoja los dos gobiernos peronistas el primer peronismo del 45 al 55 y el segundo del 73 al 76 se caracterizan por eso mismo por haber en alguno de los casos directamente destruido exportaciones haber retrocedido en la cantidad de exportaciones del país el primer peronismo o directamente por haberlas estancado el segundo peronismo y pasa lo mismo con esta digamos es una característica general del modelo al cual nos quieren invitar a participar mira a mi cuando me hablan del mercado interno una cosa es el mercado interno si vos sos Brasil inclusive o Estados Unidos pero mercado interno de que mercado interno me hablan si somos solamente 40 millones de habitantes es un país pequeño no tenemos capacidad de crecer para que usted des una idea Alfredo y me meto de lleno en el acuerdo este Argentina en total exporta 60 mil millones de dólares 60 mil millones de dólares la Unión Europea importa de afuera de la Unión Europea además de su comercio intra Unión Europea de afuera de la Unión Europea compra casi 2 billones tremenda la cifra casi 2 billones estamos hablando de un modelo económico ya no para 40 millones con 10 afuera como nos proponía el modelo anterior o sea con 30 millones de habitantes estamos hablando de una Argentina para 800 millones de habitantes Alfredo para un PBI de 20 billones con B larga de 20 billones que puede generar actividad económica en muchos sectores no solamente el comercio hay mucho miedo con el tema del comercio como vos lo decías recién Alfredo acá lo que se acordó después de muchas negociaciones de muchos años fue un cronograma muy gradual de reducciones arancelarias ¿qué tanto gradual entre 10 y 15 años? te pongo un ejemplo Alfredo supone que vos tenés una industria que tiene aranceles hoy de 30% esa es la protección que tiene la industria bueno pierde 2% por año 2% pero hay un camino durante 15 años todos los años 2% es muy gradual para darle tiempo a la industria a que se vaya aclimatando a que se vaya adaptando a que vaya haciendo las inversiones a que vaya ganando productividad dicho eso voy a hacer una mención también nosotros tenemos una tarea la clase política argentina tiene una tarea muy importante para hacer porque los europeos tampoco son estúpidos y no van a financiar el gasto público argentino pensar que nosotros podemos exportar un producto como queremos exportar esta copa y que adentro de esta copa hay un 10 un 15 un 20% de impuestos es pensar que tenemos chance de tomar por estúpido al que nos compra del otro lado no hay ninguna posibilidad de que los europeos estén dispuestos a financiar el gasto público nuestro eso lo vamos a tener que corregir en todos estos años ahora hay otro bloque del cual tampoco se habló que tiene que ver con la inversión extranjera directa te doy unos números concretos Alfredo mira Sudáfrica firmó un acuerdo de libre comercio e inversiones con la unión europea después de que lo firmó multiplicó por 6 la inversión extranjera directa que viene de la unión europea México hizo un acuerdo de similares características después de que lo firmó la multiplicó por 3 a la inversión extranjera directa que viene de Europa Túnez firmó un acuerdo similar la multiplicó por 12 12 veces es como una señal que vos le mandas al mundo de confiabilidad siendo que Europa es el principal inversor del mundo cuando miras los flujos de inversión extranjera directa al mundo es el principal inversor del mundo y acá apenas llega tenemos una posibilidad espectacular de expandirnos tercer punto que quiero hacer los servicios basados en el conocimiento Alfredo la gente saca la foto mira el comercio de ahora y dice claro seguramente nosotros exportamos materias primas seguramente Europa nos va a querer comprar materias primas no señores eso lo compran los mercados internacionales si ustedes quieren duplicar la cantidad de soja que venden o de maíz o de trigo no hay ningún problema venden todo lo que quieren en los mercados internacionales lo compra China lo compra la India no hay ningún problema con eso no necesitamos ningún acuerdo para vender más soja o para vender más trigo lo necesitamos para vender más productos industriales para vender más de las economías regionales para vender más vino de toda la economía regional de Mendoza para vender maní de la economía de Córdoba en la cual estuve la semana pasada viendo lo espectacular que es la producción de toda esa economía regional y servicios basados en el conocimiento son importantísimos por el potencial que tienen Argentina exporta 6 mil millones de servicios basados en el conocimiento Europa importa Alfredo 700 mil millones de dólares de servicios basados en el conocimiento por 100 podemos multiplicar la exportación de servicios basados en el conocimiento esa es la magnitud del mercado al cual estamos entrando no la foto la foto si a mí me decían a principio de la década del 90 que íbamos a hacer el comercio del Mercosur con Brasil y nos decían nos va a pasar por arriba Brasil no firmemos el Mercosur le decían a Alfonsín cuando negociaba con Sarney el acuerdo del Mercosur y ¿sabés lo que pasó? multiplicamos por 6 el comercio con el Mercosur y ¿sabés que le vendemos a Brasil? no le vendemos materias primas a Brasil le vendemos manufacturas de origen industrial es uno de nuestros principales destinos industriales tenemos una chance espectacular de venderle servicios basados en el conocimiento a un mercado gigantesco al cual ni siquiera estamos entrando por supuesto en el medio va a haber perdedores va a haber sectores que se han venido beneficiando de una protección de muchísimos años y que ahora van a tener que competir pero me hacen acordar en muchos de esos casos a ese panadero que fue noticia esta semana porque en la provincia de La Pampa se tuvo que pelear con toda la cámara de panaderos porque estaba enojada la gente de la cámara porque este señor había encontrado la forma de fabricar un pan de 35 pesos señores eso se llama competencia si ustedes quieren tienen libertad para trabajar para ser inventiva para crear y para descubrir formas de producir más eficientemente ese es el camino del desarrollo ese es el camino de la prosperidad Argentina dio un primer paso este es un primer paso necesitamos muchísimo trabajo dos años va a llevar la internación por lo menos de las normas dentro de los parlamentos locales de cada uno de los países puede haber trabas como por ejemplo las que empezaron a aparecer con alguna declaración de Francia hoy las va a haber seguramente y va a haber seguramente letra chica que va a haber que mirar pero este es un gran paso para Argentina es un gran paso para Mercosur es progreso es comercio es más competencia son más inversiones bienvenidas interesante con datos con argumentos vale la pena escuchar a Martín Tetaje y por supuesto también a nuestros invitados les quiero preguntar respecto de la preocupación que tenemos todos los que estamos aquí en este estudio por los totalitarismos por los extremismos lo que decía recién Marcelo nosotros nunca vamos a matar a nadie pero hay sectores que tienen esa lógica ese ADN interno estoy pensando no solamente en algunos nostálgicos de los 70 sino también en algunos personajes que tributan a la imagen de Hitler como el caso de Biondini como el caso del propio Santiago Cunio que bueno son candidatos y todo indica que ninguno va a hacer ninguna elección que tenga alguna significación pero digo es un datito para tenerlo en cuenta porque en Europa y en distintos países del mundo están avanzando algunas propuestas xenófobas algunas propuestas discriminatorias eso como lo ve doctor Fargo hay una cosa que me confunde bastante sobre todo la actitud judicial y es la siguiente hay algunos comerciantes que están procesados por vender simbología nazi que se vende libremente hasta en Israel porque en definitiva es parte de la historia como puede ser una estatua de Herodes que se yo lo que fuere y sin embargo los que predican realmente el odio racial y los que predican estas barbaridades no tienen ninguna consecuencia legal es como si nos estamos ocupando de lo anecdótico del merchandising del merchandising del pasado además y no nos ocupamos de tener personajes que no pueden hoy en día impunemente sembrar el odio como lo siembran ¿por qué? para mí hay una cosa que siempre me impresionó o siempre me llamó la atención y es la violencia nunca empieza por las manos la violencia empieza por las palabras por supuesto primero en la cabeza pero la violencia empieza por las palabras y después se va prolongando las manos de hecho hay un libro muy interesante sobre la Alemania nazi que recomiendo que se llama El jardín de las bestias un libro espectacular donde explica de una manera magistral como empezaron lenta pero inevitablemente sistemáticamente en lo que fue esa carnicería espantosa con lo cual a mí lo que me da la sensación es que todavía somos una democracia o un sistema institucional débil en el sentido de que no peleamos a fondo contra esos barbarismos Marcelo mira Alfredo a mí me pareció auspicioso cuando apareció un embajador del actual gobierno en Haití que hizo un elogio del ejército nazi que el presidente lo mandó echar inmediatamente en el kirchnerismo es al revés cuando alguien hace algún comentario pro nazi lo asienten a candidato a gobernador como es el caso de Santiago Cunio y hay algo que puede parecer antojadizo pero para mí tiene un recorrido histórico indiscutible el peronismo y muy especialmente el kirchnerismo no tiene una aversión al nazismo si tiene una aversión contra Norteamérica tiene una aversión contra la democracia occidental la considera opresiva y al nazismo le puede resultar indiferente o incluso liberador el protoperonismo Jauretche el grupo Forja tenía una posición pro nazi como mucho neutral en la segunda guerra mundial y eso no es baladí no es aleatorio es una toma de posición definitoria vos sabés que la izquierda marxista también está marcada por esa complicidad con el nazismo tanto Stalin con el pacto Molotov-Ribbentrop que era directamente una amistad nazi-stalinista como Trotsky que en el año 38 ya con Hitler en el poder en Alemania decía que él era equidistante de las democracias occidentales y del nazismo que él la clase obrera a la que no conocía en absoluto no tenía que elegir por ninguno de los extremos que tenía que quedarse en un centro autónomo cuando era evidente que la humanidad necesitaba que triunfen las democracias occidentales Churchill primero que fue solitario en la lucha y luego Roosevelt y Churchill lamentablemente hubo en ese momento que aliarse incluso con Stalin para derrotar al nazismo el kirchnerismo cuando lee la historia y lo dicen explícitamente reitero no es una interpretación no es necesariamente antinazi es equidistante y por momentos se inclina hacia el lado directamente del nazismo cuya continuidad impecable es la república islámica de Irán muy interesante este domingo en su extraordinaria y vital columna de Jorge Fernández Díaz en el diario de la nación hace recuerdo un poco cuál ha sido el bagaje ideológico cultural de lo que fueron primero los 70 montoneros y luego algunos sectores juveniles del cristinismo los más violentos los más dogmáticos y cita a Juan José Hernández Arregui que era un poco el gran pensador él decía soy marxista ergo soy peronista y cuenta una nota tremenda porque van con Fermín Chávez a visitar a Perón a guardia de hierro y entonces le dicen bueno vamos a dar una vuelta vamos a conocer salen a conocer y cuando ven una de las sinagogas más históricas con mayor impronta cultural y una sinagoga bueno Fermín dice che vamos a conocerla y Hernández Arregui dice no yo en una sinagoga no entro digamos insisto soy marxista ergo soy peronista y fue el que forjó desde el punto de vista ideológico a muchas de las generaciones que luego fueron a morir enseguida venimos yo quiero escuchar porque las campañas a través del Whatsapp nos va a explicar qué significa eso Adriana Amados y por supuesto el licenciado Federico Andajasi esta adicción que los argentinos será de los argentinos nomás tenemos por las encuestas y esta suerte de rechazo a pensar en el largo plazo enseguidita bueno por supuesto que transitando este programa no me queda otra que agasajar a mis columnistas a los que respeto y quiero tanto con un vinito vamos a tomar un vinito y vamos a empezar a escuchar a Adriana Amado un especialista en las redes sociales que nos desburra todos los martes vamos adelante bueno mira que hubo una infinidad de notas explicando las estrategias de Whatsapp y como amenazando que las campañas políticas venían ahora por Whatsapp y que eran irrefutables y se ponía muchas veces el ejemplo de lo que había pasado en Brasil diciendo Bolsonaro ganó por las campañas de Whatsapp bueno hice lo que hay que hacer fui a averiguar si había alguna investigación científica que midiera los efectos de Whatsapp por supuesto no existe y menos en la campaña de Brasil pero si hubo en Brasil dos encuestas una de Ivope y otra de Datafolia que son las dos grandes encuestadoras de los medios que no pueden digamos ser acusadas de que están a favor de las plataformas porque más bien están bastante en contra y las dos coinciden en que Whatsapp no tuvo ninguna relevancia en la campaña de Brasil la encuesta de Ivope se hizo en más de 3.000 personas en más de 200 municipios y la primera conclusión es que el 73% dijo que no había recibido mensajes ni a favor ni en contra no habían recibido mensajes políticos en las redes sociales y los que sí habían recibido reconocieron que era un 18% en contra de Bolsonaro y un 18% en contra de Haddad es decir que ni siquiera podía decirse que hubo más digamos más mensajes que favorecieron a Haddad ahora lo más interesante que digamos que dice la encuesta es que de ese porcentaje de ese mínimo porcentaje de ese cuarto que sí recibió mensajes el 75% dice pero no me afectó nada no cambió nada no le cambió el voto no me cambió el voto pero perdoné mi ignorancia pero me parece una obviedad porque Whatsapp como la radio como la tele son instrumentos son soportes por donde transita información o contenido y pueden impactar más o menos pero el contenido es más o menos el mismo pero te doy un dato adicional que es lo que hace más incompatible a Whatsapp con un arma de manipulación masiva como leí no una nota varias notas de varios colegas el tema es que Whatsapp es una red de mensajería privada el 90% de los mensajes de Whatsapp son de persona a persona pero es muy fácil viralizar también no el promedio pero que tiene malo eso yo pregunto digamos donde está la manipulación no es que a ver pero supone viralizar un fake bueno como en cualquier otro medio vos salís a combatir y decir eso es mentira y viralizás rápidamente la desmentida desinformación es que ese es el instrumento pero es que ese es el punto no se puede viralizar en Whatsapp por una sencilla razón hoy los envíos están limitados a 5 personas si es verdad cuando la primero como te decía el promedio de grupos de Whatsapp el promedio mundial de las 1500 millones de cuentas de Whatsapp es de 10 personas 10 personas es decir que ahí ya tampoco tenés masividad y lo que hace Whatsapp es justamente tiene una campaña súper agresiva especialmente después de las elecciones de India y de Indonesia y con resultados que ya se vieron en las elecciones de España ellos tienen una campaña muy intensa para detectar el movimiento de las cuentas ustedes saben que Whatsapp es una red encriptada desde el 2016 y decidió que los que viajan en los mensajes no lo puede leer nadie no están en ningún servidor no se leen entonces ellos no pueden intervenir a partir del contenido pero si pueden detectar movimiento cuando ellos detectan que vos pedís compras una tarjeta un chip y digamos lo querés instalar para mandar mensajes enseguida bloquean esa cuenta porque pueden detectar si el número de teléfono tiene un uso personal o tiene un uso digamos comercial acá está el secreto porque lo que sí están haciendo muchas compañías que se llaman de marketing es prometerle a los candidatos que eso sí es posible o sea les están comiendo la billetera exactamente y a veces los periodistas cuando están digamos cuando presentan esta información y hablan de la manipulación hablan de la circulación de las noticias en 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 lo que pasa es que le abonan el negocio de estos personajes inescrupulosos porque más allá de como vos decís es poco probable que un mensaje electoral te cambie la posición no nadie salta de uno al otro lado de la grieta por un mensaje ni de radio ni de televisión ni de whatsapp pero si pasa que hay mucha gente colgada de estos negocios y ahora en la política prolifera ustedes piensen que empieza brevemente la campaña de horario gratuito obligatorio el martes que viene saben como lo vamos a padecer nosotros vamos a tener que chicar bueno entonces claro los políticos no pueden hacer más campaña que por ahí los oficialismos ya tienen prohibido hacer campaña entonces ¿qué hacen? vienen estos estos personajes y dicen sí yo te armo una campaña de whatsapp después está la otra cuestión que es si los grupos personales te reenvían información y te reenvían información incluso imprecisa bueno eso no se puede controlar porque estamos hablando de una red privada pero además no se puede controlar ¿quién dice que la información es precisa o imprecisa? la credibilidad del emisor eso lo puede hacer una radio y dar información imprecisa eso lo puede hacer un diario eso lo puede hacer un canal de televisión yo lo que no entiendo ¿en dónde está la manipulación? y lo que yo recibo yo recibo habitualmente suponete me mandan un video donde Alberto Fernández dice una una barbaridad contra Cristina entonces si eso a mí me gusta yo se lo mando a cinco amigos si a esos cinco amigos le gustó se lo mandan a otros cinco amigos y eso empieza a vivir y simplemente estoy dándole mayor volumen a una información ¿dónde está la manipulación de eso? y si eso es falso después voy a pagar las cosas con mis amigos que me van a decir escúchame tarado me mandaste esto no es cierto de hecho me pasa todo el tiempo con un montón de gente que como sabe que soy periodista se cree que nosotros sabemos todo y me mandan me dicen ¿esto es cierto? no, le digo es mentira lee los diarios en serio lee los periodistas con nombre y apellido no los nombres que son todos anónimos o sea yo no entendí en ningún momento cuál es la manipulación que se puede hacer no solamente eso y para cerrar dos consejitos cuando te recibís un mensaje que no está en tu lista de correo aparece un botoncito arriba que dice bloquear o denunciar si vos pensás que es sospetuoso denuncialo porque a partir de esa información es que WhatsApp puede bloquear esa cuenta de todas maneras el 75% de las cuentas que bloquean es porque la detectan antes de que sean denunciadas y se puede verificar cualquier persona puede copiar lo que recibió lo pone en el Google y va a saber si la noticia es nueva si fue refrendada por algún medio es relativamente sencillo la gente lo está haciendo el votante no es tonto y a veces cuando hablan y exageran estos poderes milagrosos de las redes sociales no se están tratando de elegir lo único que quiero aclarar a usted doctora que nosotros en Córdoba decimos Whatsapp Whatsapp voy a contarle el chiste porque no no me puedo privar de esto caminando por la calle San Martín en Córdoba donde vive la popu la gente humilde la gente laburante y un señor tratando de levantarse una señorita tratando de galantearla de hacerle alguna alguna gentileza para que la señorita le dé bolilla y la señorita nada nada y él lo seguía y en un momento le dice negra mándame un Whatsapp aunque sea tirame un centro anda acá se disculpe esta barbaridad que he cometido pero no lo pude frenar no lo pude frenar interesante lo que usted va a plantear respecto de estas adicciones que tenemos con tanta encuesta que también tiene algo que ver con esto que acaba de decir Adriana vos sabés que tomé varias notas de lo que dijo Adriana pero también tomé varias notas de lo que dijo Martín y por supuesto los invitados y todo confluye en lo mismo yo creo que podemos todo esto que se dijo ponerlo en dos grandes bloques el largo plazo y el corto plazo y a mí me gusta esa intersección entre la psicología la historia la política porque nos permite pensar bueno cómo pensamos nosotros los argentinos no solamente el futuro de un país cómo pensamos nuestro propio futuro si lo pensamos a corto plazo o lo pensamos a largo plazo por distintas razones que sería bueno indagar los argentinos en materia colectiva no podemos pensar a largo plazo si en materia individual que ahora lo vamos a ver y esta mirada la verdad que nos condena esta mirada de corto plazo que tenemos en lo colectivo nos condena a la imposibilidad congénita de construir un futuro y ese es el problema que viene arrastrando la Argentina yo te diría desde el comienzo de los tiempos la imposibilidad de construir un futuro y esa brevedad de miras hace que vivamos en crisis en crisis permanentes en un presente continuo que está hecho de cuestiones yo te diría menores completamente intrascendentes vos fijate las principales ciudades europeas fueron bombardeadas y destruidas en la primera y segunda guerra mundial a ver estamos hablando de países destruidos completamente destruidos vos pensá que Berlín fue destruida completamente en un 100% Londres fue destruida un 50-60% una ciudad enorme tremendo y en Japón dos ciudades fueron destruidas con bombas atómicas o sea yo no creo que podamos pensar una devastación más grande y para mí esos tres países Alemania Japón Inglaterra por lo menos nos debería forzar a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con los plazos y cómo pensamos nosotros los plazos a ver Argentina no solamente no participó de esa conflagración sino que al contrario se vio beneficiada porque digamos durante la guerra y en la posguerra bueno vendía materias primas alimento todo eso que servía digamos para que esos países pudieran en principio alimentarse pero también armar esa infraestructura estoy hablando de países que estuvieron Japón estuvo en el eje Inglaterra y Alemania bueno Alemania quedó partida pero es interesante ver cómo fue la evolución de esos países y qué tenían en la cabeza qué tenían en la cabeza los que reconstruyeron esas ciudades a ver pensemos un poco en el plano personal vos pensá nosotros en nuestras vidas particulares pensamos siempre a largo plazo invertimos obligatoriamente 7 años de escuela primaria 5 años o 6 años de secundario quienes hicimos la universidad son no sé 5, 6, 7 más los pogrados pensá que un médico por ejemplo además de todo ese estudio tiene que hacer la residencia las prácticas bueno fíjate que si haces el porcentaje de lo que significa la formación en la vida de una persona es un porcentaje altísimo para tu vida laboral bueno la vida se planifica a largo plazo y no solamente los profesionales sino los tipos que armaron un comercio que tienen digamos un modus vivendi entonces por alguna razón cuando los argentinos que insisto en lo personal podemos hacer un proyecto de vida a largo plazo en forma colectiva esto nos es imposible nos es en un punto impensable y esto que genera por supuesto una frustración permanente vos viste que domina a los argentinos a lo largo de la historia una sensación de frustración y mucho más cuando pensás que la Argentina estuvo hasta hace poco tiempo quiero decir en términos históricos en términos de décadas hace poco entre las 10 primeras economías del mundo bueno justamente para poder construir esa economía que plasmó la generación del 80 de 1880 bueno es un esfuerzo que se vino haciendo incluso desde antes de 1810 ese esfuerzo que antes hizo Sarmiento ese esfuerzo que antes hizo Rivadavia bueno recién se plasmó en 1880 que para mí fue el momento de florecimiento de la Argentina bueno después con golpes militares con populismo se han ocupado escrupulosamente de bajarnos a palos de ese sitio al maravilloso que tenía la Argentina y en ese proyecto de país estaba incluida Europa estaba incluida Estados Unidos estaba incluido el mundo hubiera sido imposible pensar digamos en ese país maravilloso que fue la Argentina hacia 1880 sino era en función de las economías mundiales entonces esto que decía Martín en su columna fantástica está hablando también de que es imposible pensar en estos acuerdos si no es a largo plazo porque esos países nos van a exigir a nosotros una mirada a largo plazo entonces no podemos mandarnos más argentinadas porque nos están mirando porque tenemos que digamos mantener una línea de conducta a través del tiempo seguro entonces claro otra vez tenés estos populismos que nos dicen más o menos como el zorro y las uvas que no les interesa porque no llegaba porque esto que hoy alcanzamos lo veíamos hoy es lo que quiso hacer Cristina y no pudo es lo que quiso hacer el kirchnerismo y no pudo bueno no me extrañaría que de ganar las elecciones efectivamente por puro resentimiento vuelva a bajar a la Argentina de ese sitial privilegiado que significa un mercado tener ese mercado fantástico que es Europa entonces Alfredo para cerrar yo creo que los argentinos deberíamos pensar la política argentina en los mismos términos en que pensamos nuestra vida no podemos seguir pensando digamos que esto se realiza con parches con medidas de cortito plazo mirando a mañana y lamentablemente un sector de la política ha construido políticas de miseria poniendo un parche para mañana se trata del pensamiento mágico que básicamente preside todos los proyectos populistas yo me llevo me llevo mi vinito porque primero quiero agradecerle el acompañamiento en un día tan especial tan futbolero nosotros hemos hecho en vivo con toda la mayor responsabilidad y rigurosidad posible un programa y hemos cumplido con lo que prometimos sabes que me parece que el programa tuvo un gran valor que hubo como una suerte de pensamiento estratégico de línea fundamental de columna vertebral que fue articulando lo que han dicho invitados como Alejandro Fargozio Marcelo Birmajer lo que han contado aquí los columnistas aportando información aportando ideas para poder debatir con toda tranquilidad me parece que nos estamos acercando lentamente a un proceso electoral ustedes saben que aquí hemos hecho una apuesta para que este sea un programa de política pero sin políticos la idea es transformarlo en un lugar en donde sea caja de resonancia de los nuevos pensamientos de las ideas de los proyectos que podamos informarnos tomar decisiones para tomar mejores decisiones pero no agotarnos con unos y otros candidatos como creo yo van a desfilar por la mayoría de los programas todo el tiempo es una apuesta hasta ahora nos ha ido muy bien por suerte porque hay cierto agotamiento del político casete le digo yo el político que uno le pregunta una cosa y responde lo que quiere le pregunta otra cosa y responde lo mismo lo que quiere y entonces eso hace que no sea interesante no sea enriquecedor ese debate ese intercambio de ideas que creo yo si se da cuando los que vienen aquí no tienen que buscar ningún voto no tienen que prometer absolutamente nada no tienen por qué decirle a la gente miren nosotros vamos a hacer tal cosa simplemente son un abogado un hombre que no está en la política partidaria un intelectual como Wirmacher estos columnistas extraordinarios que me acompañan me parece que la apuesta está hecha así que le agradezco mucho lo espero el próximo martes mire mire lo que tengo acá el martes vamos a hablar bien de este tema pero es una de las grandes orgullos personales y celebración que tengo que quiero compartir con usted el próximo martes lo vamos a hablar en forma detallada recién en la tanda habrán visto tal vez o si no no se los cuento este libro que se llama juicio y castigo y obviamente está Cristina para que se sepa con toda claridad hacia quien propongo yo el juicio y castigo no es un elemento de venganza juicio y castigo es el reclamo más democrático y republicano que hay es que actúe en la justicia y que como cualquier ciudadano si es encontrado culpable tenga tenga su castigo sin lugar a dudas y además como lo plantea Jorge Fernández Díaz en la tapa es un aporte una idea para combatir contra la amnesia social que nos puede destruir esta columna hace un rato cuando mostramos lo que fue Maradona con Chávez lo que fue Cristina en Angola es ese aporte que estamos haciendo para que la amnesia social no nos gane lo espero el próximo martes ojo que 9 de julio día de la patria día de la independencia nos vemos aquí por TN por supuesto a las 10 de la noche a las 10 de la noche